buenas soy juan luis montoya consultor en tecnologías de bay en este vídeo os vamos a hablar un poco en qué consiste la herramienta pentaho report designer para crear informes predefinidos y parametrizado pentaho report designer vale es una herramienta externa de la suite de pentaho también programada en java y es multiplataforma y demás que nos permite crear informes ya sea estáticos o meterle un poco de dinamismo a los datos del informe a partir de filtros nos da la posibilidad de previsualizarlo en diferentes formatos como pueden ser pdf excel csv texto plano a la vez que podemos publicarlo en el servidor de pentaho y visualizarlo también desde ahí lo que nos permite utilizar el control de roles y usuarios de pentaho para restringir el acceso o no a nuestro informe también como en la mayoría de herramientas tenemos una gran diversidad de orígenes de datos como pueden ser base base de datos una consulta mdx o lab a mondian tablas predefinidas etcétera nos presenta un diseño personalizable en el cual podemos elegir el formato de salida de nuestro de nuestro informe el tamaño de página y está dividido en diferentes secciones y apartados lo que nos va nos va a facilitar la labor de estructurar un poco mejor nuestro informe vamos a tener una sección de cabecera subdividida en otra cabecera cuerpo y pie o una sección de cuerpo con detalle una sección de pie la sección de detalle es algo peculiar porque se repite en función de las filas que devuelva la consulta que está definida lo cual nos va a permitir crear informes y tablas rápidamente simplemente añadiendo una consulta y repitiendo el formato que ya tenemos decidido definidos como por ejemplo las celdas de una tabla podemos definir una serie de parámetros que el usuario podrá tenerlo de forma visible en forma de selector o cualquier otro formato para seleccionar y cambiar la consulta de nuestro informe en lo cual le da un poco de dinamismo o simplemente utilizarlo para nuestros fines internos como una lógica o algún tipo de filtrado que necesitemos estos parámetros van a estar disponibles en cada consulta que realicemos de nuestro informe asimismo los informes se pueden subdividir en su informe para que contengan otras diferentes tablas o gráficos nutridas por otras consultas totalmente diferentes por lo cual tenemos un nos da mucho juego a la hora de crear nuestro informe también nos da la posibilidad de aplicar lógica de utilizar fórmulas como la de excel o utilizar código javascript en cada celda o cada campo para calcular el valor no solamente a lo mejor cogerlo de la consulta sino ya calcularlo o aplicarle una lógica concreta a ese campo para posteriormente mostrarlo como veis es una herramienta también bastante potente que nos va a permitir hacer informes muy rápidamente en formato estándar y poder sacarlo en pdf imprimirlos y etcétera hasta aquí este vídeo sobre pentaho y si quieres saber más sobre esta tecnología haz clic en el siguiente enlace y